Agradezco esta atención que ustedes me hacen, especialmente a Ilii. Y mi tema es relacionado con una opinión vertida el domingo próximo pasado por el señor Nelson Centeno, si no me lo recuerdo, la presidió, y alias Pampito. Sí. Entonces me molestó bastante en función de que yo no sabía que había venido de Zapala un Mesías a iluminarnos a nosotros lo que tenemos que hacer, ¿sí? Porque él habló con relación al paro que están haciendo los municipales, en la cual yo estoy totalmente de acuerdo con el pedido de aumento salarial. Es acá como que la película se vuelve a repetir, o la historia. ¿Por qué? Porque yo también anduve en la lucha, ¿eh? No vayan a creer que yo no nací de un repollo ni me crié detrás de una jaricha. Entonces me parece que venga un iluminado de Zapala a decirnos a los pasivos, a los activos, si debemos o no afiliarlos a un gremio. No me parece palabra autorizada, y mucho menos que a mí me represente. Porque yo también, yo corté rutas, ¿eh? Y a mí casi me tiré un camión encima. Podría haber sido otra Fuente Alba más. Entonces, cuidado, porque acá las luchas no son de ahora. Son de hace mucho, pero muchísimo tiempo. Entonces, sabemos, y hay que tener en cuenta que Piedra y Larga, desde el punto de vista geográfico, estamos en una isla. Porque estamos a 225 kilómetros para un lado y los 25 para otro. Una distancia tremenda. Entonces, ¿qué ocurre? A mí no me molesta, al contrario, estoy de acuerdo, porque yo sé que hay empleados municipales con categorías muy bajas que están recibiendo un certificado de pobreza como sueldo. Eso por un lado. Y por otro, yo no estoy afiliada a ningún gremio. Ni a Citamupa ni a Ate. Y estuve afiliada en su momento, cuando estaba en actividad, estuve en los dos gremios. Renuncié a uno y me fui al otro. El motivo no viene al caso hoy. Pero eso sí, yo pregunto, porque resulta ser de que en enero los pasivos cobramos, no pagar a mí, yo más o menos cobré, no sé otro. Ocho mil pesos, para mi sorpresa. Entonces, sin descuento alguno, ¿eh? El 4 de marzo, otros ocho mil pesos cobré, dividido de diez. Porque estoy en tratamiento prolongado, y los remedios, así como se habla de la comida, los remedios, cada vez que vas a la farmacia, se operan sin anestesia. Y los estoy necesitando, porque estoy en tratamiento prolongado. Y gracias al hospital de Piedra y Laira, los médicos, enfermeros, todo el equipo de trabajo que trabaja en el hospital, estoy siendo atendida excelentemente. No tengo nada que decir. Pero que también merecen una recomposición salarial. Porque las distancias son bastantes. Eso por un lado. Por otro lado, lo que sí creo yo, y es una observación que hago, que el día pasado, yo fui a cobrar mi jubilación, cobré los ocho mil pesos, que me vinieron de diez, y estaban los compañeros municipales, ex compañeros, con los bombos y demás. Lo que sí me llamó la atención es que entró gente a pagar, no a pedir con donación de deuda. Y una de las personas se acercó con el bombo al lado de esas personas. Son adultos mayores, ¿eh? Y vos sabés que eso se revienta los tímpanos. Entonces sí me parece una falta de respeto. No solamente eso, sino que es una provocación. Gente que no tiene nada que ver, ninguna relación municipal, PAN y provincial, le hagan eso. Y no solamente eso, sino también anteceder a algunos funcionarios. Y cada uno también tiene derecho a ir a trabajar o no ir a trabajar. Porque primero hay que cumplir con las obligaciones para después desarmar por los derechos. Ahora bien, el tema de la basura. Me preocupa terriblemente porque eso es nocivo para toda la población de Piedra del Águila. La acumulación de basura que el municipio dice permanentemente de que no acumulemos la basura, que no tiremos el terreno baldío, y qué sé yo, hoy estamos abarrotados de basura y eso es nocivo para la salud de los chicos, los ancianos y los jóvenes. ¿Sí? Entonces, que me den la fórmula, ¿qué podemos hacer? Porque tampoco podemos ir a un campo abierto, que son todos privados, a ir a tirar la basura. Entonces, yo creo que hay cosas que se estén haciendo bien y otras no están prolijas. Por otro lado, sí, hay algunas cosas que son ciertas. Yo lo que le pediría al señor Intendente que también manifieste los números. ¿De qué manera? Porque se dice, ah, la pandemia, la excusa. No, no, la pandemia fue una realidad. La hemos vivido y estamos en riesgo todo el pueblo. No, todavía no hemos salido de este infierno que nos preocupa mucho, que nos entristece un montón por vecinos, amigos, parientes que ya se han ido al otro mundo. Seamos un poquitito sensatos, por favor. Cuidémonos. Yo ahora quiero que alguien me diga dónde y debo dejar la basura. Porque hay, y cómo hace el hospital, por ejemplo. Cómo hace la estación de servicio, los restaurantes, las casas de familia. Nos van a, se nos van a llenar las casas de roedores. Y después de este, ¿a quién le reclamamos? Y si no, este, bueno, que me digan. La tengo que llevar al gremio, la tengo que llevar a sus casas particulares. ¿Dónde la acumula? A ver, que me digan, por favor. Así que, bueno, este, eso es un poco lo que yo quería manifestar. Y este señor que no le diga que a qué gremio no tenemos que... Yo no estoy estudiando en este momento ningún gremio. Estuve aportando mi cuota cervical tanto a uno como al otro. Pero yo cuando tuve que hacer un reclamo, ningún gremio me defendió. Cuando me tragaron nueve años de servicio, nueve años de aporte, de trabajo, más de treinta años de administración pública. Entonces, este, creo que... Sí, estoy de acuerdo con que salga una voz autorizada por los empleados. Pero que salga un don nadie, que me disculpe, con todo respeto, te lo digo, Pampita, porque vos aprovechás un micrófono que yo no tengo. Entonces, gracias a Ailín por darme la oportunidad del derecho a réplica. ¿Sí? Porque también soy ciudadana de acá. Toda mi vida estuve acá y sé cómo ha ido llegando cada uno y de qué manera. Y cómo están hoy. Es difícil que me cuenten cuentos a esta altura de mi vida. Que estoy feliz de todas maneras. Pero sí me parece bien de que el intendente diga cómo recibió el municipio si había déficit, si había superávit. ¿Sí? Entonces, y sumado a la pandemia, que de eso no se escapó nadie, ningún gobernador, ningún presidente, absolutamente nadie. Y bueno, pero sé el precio que tenemos que pagar por esta famosa pandemia. Pero no nos debemos conformar con esto. Hay que seguir, hay que seguir trabajando, cumpliendo con los deberes para saber cuáles son nuestros derechos. Estoy de acuerdo con el pedido de aumento, ¿eh? De eso no me voy a apartar. Así que, en buena hora, que lo reclamen, que lo digan. Pero que no nos dañen a la población en general. Hay situaciones muy difíciles, Zuma. Sí. Hay gente que tiene serios problemas con su descarte por razones de enfermedad que necesita sacarlo de su casa y de la venida. Entonces, creo que es un momento de reflexión, ¿sí? Por la época en que vivimos. Mucha tristeza, mucha preocupación, no nos podemos visitar, y bueno, uno, esto también le afecta, le afecta desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista económico, también si lo querés. Entonces, eso es un poco lo que yo quería manifestar. No sé si querías hacerme alguna pregunta, yo no tengo problemas. No, no está bien, porque en realidad era algo... Sí, ¿me escucha, Yolanda, ¿me escucha? Así que, bueno, entonces, agradezco este espacio y agradezco a esta radio que dicen que es la radio de la gente. Y bueno, esto me demuestra que es una realidad. Así que yo les pido y les doy las gracias por poder expresar mi opinión personal. ¿Sí? Así que acá yo nosotros, yo no me siento representada gremialmente por nadie, porque yo no tengo representantes. los que sí tienen representantes de los pasivos es Ate, pero tampoco estoy afiliada y tampoco he conocido a nadie que venga de Neuquén por lo menos a escuchar nuestra preocupación. Pero bueno, allá he hecho. En Neuquén hay muchos más afiliados que Piedra del Águila, seguro, no les interesa. Es así. Pero vivimos en una isla. Yo quiero saber ¿dónde tengo que tirar la basura? Que no es poca, ¿eh? Por más que sea un hogar. Gracias, Ulma. Gracias a la radio. Que nadie se ofenda por esto y si se le quepa el salto que se lo ponga. Muchas gracias. Bueno, ya estábamos escuchando el descargo de Yolanda Parra con respecto a los dichos vertidos como dijo ella por Nelson Centeno el domingo en su programa radial. Gracias, Ulma. Gracias, Ulma. Gracias. Gracias, Ulma. Gracias. Un saludo. Gracias por ver el video.